Música Dale, dale, cocaña ¿Qué tal? ¿Qué tal lo lleva la concentración? Pues la llevo de puta madre Bueno, ¿y usted qué? ¿De Arabia Saudita o Israelí? Yo soy israelí, judío, de pies a cabeza Pero usted no es musulmán ni superman Nada Eso es la moda ahora de llevar los gallumbos por fuera Entonces no es superman, es musulmán, no, israelí Israelí, judío ¿Judío, cabrón? Como cabrón, judío, cabrón, como Jesucristo ¿Jesucristo no era judío o yo también? Ahora ya estamos todos jodidos Bueno, y tú ya hace tiempo que vas con moto, ¿no? Pues sí, ya llevo unos cuantos años llevando moto Y esto es la hostia Este mundo es la hostia Al quien le guste, claro ¿Tú cuánto pagas a los paparazzi que cada vez que sale un periódico sales tú? Sí, pero no cobro ni un duro Que es lo que me gustaría hacer Cobrar un duro, a ver si salgo en salsa rosa Un día Hombre, me parece que hagamos salsa blanca Porque tú para eso tienes estilo Claro, salsa blanca Bueno, ¿y podemos contar contigo para navidades y eso? Claro, porque no Para los reyes magos y estas cosas Papá Noel Papá Noel y mamá tampoco Papá Noel, para eso me estoy dejando la barba larga Para llevarle los regalos a las mujeres No a los niños, a las mujeres cuando estén en la habitación durmiendo si se porta bien ¿Eso de colarte por la noche en la habitación te da? Se me da, se me da Se me da muy bien ¿Y cuando viene el marido qué hace? Dice que eres para los reyes magos Eso, que vengo a traerle un regalo Que la mujer necesita un regalo ¿Y luego desaparece hasta el año que viene? Hasta el año que viene ¿Te lo dejan hacer bien? Si quieren, sí Yo normalmente siempre procuro hacer las cosas bien Si no que se lo pregunten a mi mujer y a los dos hijos que tengo Dígame, no, no, no He follado poco, pero lo que he follado he sacado dos perlas Y aquí tenemos el otro palo puesto Aquí, aquí, Vicente ¿Qué hay que decir? No, tú te quedas aquí también Sí, aquí Ferran Ferran es algo diferente también Sí Él va con una moto de tres ruedas, ¿no? Sí ¿Y hace tiempo que la tienes? Sí, ya hace cinco años Él dicen que es madrilista, pero es más bien catalán No, yo soy un poquito del Barça Un poquito del Barça Catalán, claro Soy de Barcelona Si se ha agarrado que no crece porque gastas más ropa Ahí, no engordo Porque la ropa de los chiquillos me sale más barata ¿Y cuánto tiempo va a ser que vas en moto? Desde los 15 años Desde los 15 años Claro Con Bespinos Desde Con Bespinos Por eso la policía no tiene tanta persecución a los motoristas Claro, por la cara que tengo Claro Tiene cara de delincuente No me digas que no tiene cara de picoleto Si fuera un poquitín más grande La banda que no Con el bigote Y la rubia ¿Y la rubia por qué no se pone aquí también en la entrevista? Porque ya se hagan mucho Pero tú eres de aquí, ¿eh? Tú no eres de allá No, yo soy paracaidista Y yo te diré por qué soy paracaidista Porque yo de donde nací salí con avión Y a mitad de viaje había exceso de peso Y había que aligerar el avión Y me tiraron y caí aquí Por eso soy paracaidista ¡Suscríbete al canal!